El día 12 de julio estaremos organizando un bingo en la ciudad deportiva que va a ser solamente para recaudar los fondos para arreglar la cancha de la escuela de fútbol. Bueno, el club nos ha cedido ese espacio porque nosotros todavía no tenemos un espacio suficiente. Calculamos una invitación a alrededor de 300 personas que van a estar colaborando con la escuelita en el T-Bingo. ¿En la ciudad deportiva de Central? En la ciudad deportiva de acá de Granadero Baigorre. Esperemos que vaya mucha gente para que puedan dar una mano. Sí, sí, hay mucha gente trabajando, mucha gente colaborando y también con el tema de lo que pasó en el NAC. Mucha gente del barrio se acercó a colaborar y ve que la vecinal está en funcionamiento, que hace mucho tiempo no pasaba. Entonces están ofreciendo muchos vecinos a ver mejor todo esto. Así que eso nos está favoreciendo también a la hora de trabajar. ¿La inauguración para un mes aproximadamente del NAC se incendió? Más o menos un mes la inauguración y bueno, vamos a aprovechar a inaugurar distintas cosas también. Bueno, mucha actividad, recién charlábamos con Roxana Gómez, se viene la escuelita de fútbol después de las ocasiones de invierno, hay fútbol femenino también, mucha actividad acá en la vecinal. Sí, los entrenamientos de fútbol femenino ya están funcionando, nada más que todavía no han sido anunciados. Estamos muy contentos de tener a Roxana con nosotros, la verdad que para nosotros es un privilegio tener una persona reconocida así. Y bueno, la verdad, muy contentos con ella y toda su familia que está colaborando con la vecinal también. ¿El jardín también funciona? El jardín está funcionando en el salón de la vecinal, que pronto inauguraremos un nuevo salón que va a ser un jardín propio para los chicos, así ellos tienen su privacidad también. Y lo importante del NAC, porque los chicos que por ahí no tienen computadora e internet tenían acceso a través de este sitio, ¿no? Sí, incluso el día que pasó estaba lleno de chicos haciendo su tarea, vienen todos los chicos a hacer la tarea, incluso extrañan tanto que hasta vienen a buscar los profes, a la tarde va a haber un grupo de 10, 15 chicos que están preguntando cuándo comienza, ¿no? Muchos de los chicos del barrio era lo único que tenía de atracción en el lugar y bueno, ahora están esperando. Pero falta poco entonces. Ya falta poco, están esperando y bueno, con el tema de la escuelita de fútbol vamos a traer todos los chicos del barrio para que tengan su atractivo. Gracias. Gracias a ustedes.